Es el segundo ensayo técnico de la Escuela de Zamba de San Fernando, Unión San Fernandina, donde los más de 300 integrantes hacen el ensayo técnico para que el día 18, 19 y 20 de febrero, en el gran curso familiar de San Fernando, el mejor de la provincia, salga a toda la perfección. Así que contentos porque hoy muestran el trabajo de todo el año. Las 20 murgas que van a desfilar van a mostrar su trabajo previamente. Las murgas hacen el ensayo en sus barrios a todos los vecinos de San Fernando y a los vecinos que no son de San Fernando, que siempre participan de nuestro gran carnaval, invitarlos para esos tres días magníficos al mejor show, asilo abierto que tiene la provincia de Buenos Aires, que es nuestro curso familiar. La temática de Unión San Fernandina es salvar al mundo, después de todo el daño que le venimos haciendo al ser humano y al final de la Escuela de Zamba mostrar si ponemos todos un granito de arena, cómo podamos revertir la situación de nuestro planeta para que cada día sea mejor. Ultimando detalles de las coreografías, las posiciones, la música y demás, para prepararnos para el mejor curso de la provincia de Buenos Aires. Todas las noches va a ser a cargo el cierre de Unión San Fernandina, así que hoy estamos en este ensayo para que realmente sea un show para que lo pueda disfrutar toda la familia, todos los vecinos de San Fernando y de muchas otras localidades que se acercan a disfrutar de este curso. Este año Unión San Fernandina tiene una propuesta muy linda, con 400 integrantes, 6 carrozas, 2 destaques, mucho vestuario, para poder reflejar esta temática de Allende. El universo nos guía, donde nos habla de cómo el ser humano ha destruido nuestro planeta y Unión San Fernandina emprendió un viaje en busca de otros mundos, otros planetas para habitar y ahí es donde nos dimos cuenta que tenemos que cuidar nuestro planeta.